¿Qué es la inflación acumulada en los últimos 15 años? Es necesario tener dinero de mayor denominación porque cualquier venezolano en este momento para comprar lo más insignificante posible no te alcanza con el billete de mayor denominación. Tú vas a comprar un café grande con un billete de 100 bolívares, no puedes comprarlo. Si tú vas a comprar un kilo de cebolla, tienes que llevar por lo menos 15 o 16 billetes de 100 bolívares que es la de mayor denominación para poder acceder a este alimento. Así que es necesario que se impriman billetes de mayor denominación, pero lo más importante es que se tomen las medidas necesarias para de alguna manera abatir la inflación en Venezuela porque entonces ya los de 500 o los de 1000 bolívares también van a ser inoperantes en una economía inflacionaria como la que nos ha sometido el señor Nicolás Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!